¿Qué hay muchachos y muchachas? Bienvenidos a un video más de Animus Necandy, yo soy César, estoy aquí con mis amiguitos, el Rofgar, después de tres años más o menos, después del año pasado, después del año pasado, a la mierda, después de hace un año mejor dicho, después del año pasado, después de hace un año, a la mierda, nada tiene sentido acá, está Kashimaru también, corriendo como un huevón, ¡Calla! Y está Ditu. ¿Qué tal? ¡Miria! Al fin, somos cuatro personas jugando esto, la verdad es que a algunos les gustó el juego, y a nosotros más que nada nos gustó bastante jugar esto, el Doritos Crash Course, es gratis, así que mejor que eso, más barato que eso no van a encontrar, y pesa poco, pesa 58 megas, así que así si tienen una conexión muy lenta, igual lo van a bajar bastante rápido, así que vayan a buscarlo en el Xbox Live, creo, me imagino que deben de tener Gold para bajárselo, pero bueno, ya pesa, no jodan. Tienen que ir corriendo así como el chino. Tienen que correr como el chino. Vayan corriendo como yo para bajarse el juego. Ah, sí, a bajarse el juego que está dentro de su casa y no tienen que correr para bajárselo. Hay que correr, hay que correr, no llegas. El chino es el único huevón que no tiene casco de Halo. Qué huevón chino. Qué tan ridículo puede ser eso. Si no, miren mi avatar que es el más de puta madre, es un Iberido. Más ridículo que eso es sacar a Rosgar, por favor. Imagínate un pata que salga como yo a la calle, normal, bravazo. Claro. Un pata que salga comodito, como a la calle sale a la calle, Uy, se está yendo a una convención cosplay bacán. Se está yendo al espacio. Claro, se está yendo al espacio fácil, huevón. Pero si ves a un pata como Rosgar, ya no sabes, es un loco, huevón. Pero no eres un loco. Me va a robar, agarras tu cartera. Y si no, aquí agarras tu cartera, te aferras a tu cartera. Pero mejor, pues, huevón, así no me cago el calor con ese traje todo. Pero en la cabeza te suda como mierda. Pero me lo quito, pero tengo la facilidad de quitármelo cuando yo quiera, y soy una persona normal como tú. Ya, bueno, empezamos a jugar una vez, porque ya la gente debe estar harta de estar escuchándome tú. Joder, para esto yo no sé cómo mierda jugar, huevón. Avanzas. Ahí se juega, ahí se juega. Simplemente avanzas y saltas y tienes boost con LT. O sea, corres. Pero no corras mucho, porque si corres mucho te caes. Sí. O sea, trata de soltarlo de vez en cuando, el LT. O vibrar el control, eo. LT o RT. Cualquiera de los dos. Ya dale, chino, apúrte, carajo. Ah, yo soy verdad, ¿no? No me acuerdo, ¿cómo se juega? Puedes de start, huevón. Ahí está, ahí está, mira, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te dice, huevón. Parle por las huevas hemos hablado los últimos 10 segundos. Ustedes que tienen toda la armadura completa, de hecho, les va a pesar, pues. Entonces van a ser más lento. Ah, jajado. Pero el chino es el más ligero. Puta, el chino. La próxima me voy a jugar calato sin ropa, huevón. Escucha, madre, estoy haciendo plancha. Es aerodinámico. Uy, estoy que me... Ahora, eh, eh, me saco conejo. Tres, dos, uno. ¿No te apretaba para el costado o algo así? Claro, pero es huevón. No, 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 no. Tiene que hacer... Oye, oye, huevón. Huevón, ¿cómo? No. De agachar, pejuevón. ¿Cómo te agachas? Para abajo. Ay, ay, ya vi. Puta, qué tal es tú. Puta, me fui a la... El chino. El chino ya terminó otro. La mierda. Ala, no vale, pejuevón. Yo que voy a saber que me tengo que agachar. Ala, metete a la mierda. La mierda. Huevón, pero cuando llegas abajo hay una mierda que te retrocede, huevón. No pasa nada. ¿Qué es lo peor? Tiene que saltar. Es que en cada uno de los sitios donde no hemos sabido cómo pasarlo, hay como... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Putazo, ma! Me caí. No puedo pasar la primera parte, huevón. Miren dónde estoy, huevón. Miren dónde estoy, huevón. Miren la banda de arriba. ¡Puta, madre! ¡Pofeces en los mismos sitios! Oye, fue este juego, huevón. Qué ocurrido. Ay, la mierda, huevón. Es que ni tú esta beta ya la habías jugado antes. Es el último que ya tenía récord. Venga, ese tiempo que no lo juega, huevón. Qué recortiejo. Sí, tú qué vivo. Y era mejor que el nuestro. ¡Oye! ¡Oye, huevón! Me dices, pues, una más fácil, pues, huevón. ¡Oye! ¡Mira dónde estoy, huevón! El de Estados Unidos es más fácil, huevón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fíjalo, va hasta arriba de dónde está. Cagado, chino, cagado. Te pasé, peor. Esta carrera en realidad es entre Kaisers, rojo, huevón. Sí, lo vale, peor. Sí, huevón, por fin, huevón. Tú y yo, pero no es más chino, ¿eh? Huevón, ya me van a alcanzar, huevón. Puta madre. ¿Qué? ¿Has caído varias veces? Sí, huevón, hace rato no estoy cayendo. Me cagué. ¡Hasta madre! Estoy en la basura esta roja de mierda. ¡Aaah! A la mierda. Ahí tenés el principio, por lo menos. Espéreme, peor. ¡Oye, ya deja de llegar, huevón! Llegué. ¡Shit! ¡Oye, aún me demoré, huevón! No, no pasa nada con este juego, huevón. ¡No! ¡No, cómo me haces! ¡No! ¡Cómo me vas a meter ahí! ¡Mierda, huevón! ¡Oye, ya deja, huevón! ¡Me llegan al pinche esas pelotas, huevón! No sé por qué creo que en este juego hay doble salto, huevón. A mí apretó dos veces esa, huevón. ¡Oye, otra vez no seas idiota! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Here I come! ¡Here I come! ¡No, no, no, chino! ¡Yo también vi! ¡Que me caíste, te caíste! ¿Qué es el último, puta, el último? ¿Te caíste, qué huevón? ¿Por qué están adelante? ¡Lo vuelo, pues, huevón! ¡Yo tengo mi traje que partan, huevón! ¡Ya! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mala fruta! ¿Cómo sacaste paracaídas, o? ¿Qué paracaídas? ¿Qué paracaídas? No seas pendejo, huevón. Me cayó una volvón. Ah, se murió, una vaina así. ¡Testiculo! ¡Ale, ya fue, huevón! ¡Oye, ya llego, huevón! ¡Ya llego! ¡Ay, qué mierda, huevón! ¡No, para ver cómo está Rofgar, huevón! ¡Quiero verlo jugar! ¡No veo, Rofgar! ¡Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar! ¡Qué huele! ¡Me caí, me caí! ¡Me caí, claro! Ditu no vale, obviamente, así que primero quedé yo, segundo está Kashimaru. Ditu no vale, huevón, pese. Y último está Ditu. O sea, como en las huevas tengo la medida de bronce. ¡Claro, claro! Tú bronce, ya. ¡Ay, puta madre! Vamos a jugar una más, una más. Conveyance. Conveyance. Este juego es un cae de la risa jugarlo con gente. Pues si lo juegas solo me imagino que debe ser más aburrido que esa pene, huevón. Bueno, hay gente que le gusta jugar platformers. Pero este, huevón, es una huevón de carteras. Oh, ah, huevón, tú qué pasito, huevón. A la mierda. Hasta que han elegido los mapas más yugas, huevón. Pobre caber esto, huevón. Uy, no seas pendejo. ¡Uy! Pobre Rofgar, huevón, que debe estar sufriendo más fe. Es la primera vez que fue de este juego. Que me hacen la del Budokai, huevón. Huevón, la... Huevón, huevón, no. Y si tú estás primero para variar, huevón. Ya me caí, ya me caí. Pero bueno, la que es más fácil es de Estados Unidos, huevón. No sé cuál es esta. Creo que es esta de Europa. Ah, esta de Europa. Me resbalé. Puta mala. No me digas que... Que Rofgar tampoco juega... No. ¡Carajo! Me cague. Me cague. No. ¡Carajo! ¡No! ¡Puta a su madre! ¡Mierda! ¡Fijos! 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 Ya me dejé... ¡Fijos! 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 Que idiota para voler a irse de ahí, huevón. Mamacalata, huevón. Puta esto es tranca, huevón. Pon el Rofar, huevón. No si eres la prima vez que... No sé, no sé... Yo estoy ultimo weon Yo estoy ultimo, no me acuerdo Que bien weon No, no, no Oye, hay una forma de sacar como una sombrilla Ahora si voy a estar ultimo weon Creo que es con LTE No, LTE una base ¿Qué ha pasado de esta parte? Oh, me voy Que es mierda weon Que carajo, cual es la logica esto weon No me digas que no, otra vez me caí Gualdito weon Uy, no puedo, es que no puedo agarrar el... No me digas, ¿por qué? A la mierda Uy, no puedo pasar el ordenamiento weon O estas paredes de mierda que... Que se levantan weon Acá estás tú weon ¿Seres tú? Que carajo, que... Tienes que esperar a que... A que salgan los de abajo No, ya gano... A la mierda weon Oh shit, here I come Bueno, yo he pasado tantas veces por esta parte y me he sacado la mierda que ya me se de memoria a donde van a salir las plataformas weon Es que... Oye, que carajo, esa parte sale aca en el mismo orden Por eso, pues Taquelada La mierda weon Ya hasta abajo Oye, no me puedo agarrar de las esquinas weon Carajo ¿Cómo haces...? Ditu, ¿cómo ha pasado esta parte de acá? Oye, weon Ditu, ¿cómo vuelo? ¿Qué parte? Ah, ya... Ah, ya... Ya te cagaste, tío Dime, pa' ese estúpido No, no te voy a... Mierda Cuando llegue, te digo Para agarrar más impulso tienes que agacharte Ay, ya llegué No te necesité, chino No, 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 no Te cagaste, ¿no? Ay, weon Ay, weon Aaaaah El primer paseo No, no, el weon con ropa de civil y con casco de Spartan me está... Me está... Weon, usted que te piso los talones, weon No sé si... Ay, weon Me caí, me caí, ya fue, weon Oh, oh, oh Quedé segundo Llegó Quedí tú no vale, pa' vorear Ah, entonces como las weas tengo la media de bronce otra vez Claro Jajajaja Ay, puta madre, weon Ay, como para variar acá Rob Garzales sin... sin tiempo Caí ¿Qué? ¿Ustedes me pueden ver? Eh, yo veo un número cuatro que se va hasta abajo, weon Puta cio Se cayó ¿Cómo pasó eso, weon? Ay, muchachos, miren esa mierda Ayúdame, por favor Agachate, agachate, agachate Apriete el botón Uy, otra... R, B Ya llegó Ah, llegó Jajajaja Bien 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 jugado Elevation Elevation ¿Esa no es una canción de... ¿Cómo es? ¿De YouTube? ¿Y YouTube? ¿Es Elevation, la canción? Sí Ah, una más Ah, yo pensé que era otra, quería hacer un chiste, como que no, huevón, es diferente Terminé diciendo el nombre verdadero de la canción Sí Sí Bueno, te apuesto que este mapa es más difícil, huevón Oye, eh, no sé, no sé cuál es la estrategia de marketing de Doritos, pero este, huevón, no me da ganas de comer Doritos para ni mierda, huevón No sé, pero no sé, huevón Tiene la cabeza Pero voy al espacio, huevón, a ver si ahí se... Ni siquiera me acordaba que era de Doritos, huevón ¿Qué son Doritos? Me da ganas de salir, de salir a la calle a hacer ejercicio, huevón Y de sacarte la mierda Y de tirarme al agua y... y de morir Oye, huevón, así es que le saco la mierda si no es... si no es mucha molestia No, no puedo subir acá, huevón Oye Me permiten... me permiten sacarles la mierda porque los... ¿A quién estás sacando la mierda tú, huevón? Estoy ganando, huevón, ¿a ti? Chucha, sí A todos, huevón Quédate, huevón Quédate, huevón Quédate el rojo, huevón D2, ¿no? Sí, sí Oh, si no es mucha molestia Eh Me ca... Oye, no puedo pasar... Oh, a la puta madre, hay una parte más difícil, huevón A ver si le paso, huevón Ah, no Oye, no estás pe... viejo, me he quedado atracado en esta... Ah, sí Oye, qué huevada Oye, pero la verdad no es tan difícil, huevón Cá de mierda, chino, cá de mierda Eh, eh No, no Ah, no No, me estoy ahí nomás, huevón No seas pendiente No sabes, huevón No sabes No sabes No sabes que me saco la mierda y no te paso, huevón Ya Ya Qué bien, huevón Qué locura, huevón Qué locura Soy hoy Me siento Sonic, huevón Sin ser Sonic, hoy Llegó, huevón Llegó, llegó, llegó Llegó La super medalla de oro, huevón Lo paseadito La super medalla de oro, muchachos y muchachas Muchas gracias Mi mamá, mi papá ¿Dónde está? El Codazo del Pueblo Eh, eh Dijos, man Oye, huevón Oye, huevón Me tiene loco esta parte acá Alguien Alguien De la gente que ve los videos se acordará de la roca, o sea, de cuando peleaba en la WWF Cuando era F y no era E Oye, no puedo pasar esta parte, no puedo pasar esta parte Te quiero ver cómo juegan ustedes, huevón Acá ya me alcanzó, huevón Chino, chino, huevón Qué pasa, huevón Qué pasa, huevón Qué hago acá, huevón Ay, 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 ay Oye, pues está fácil, chino No, huevón No está tan fácil, no Pero yo soy rojo, chino, huevón Chino, chino Lo estoy pasando desesperado Ya va a acabar, huevón Tan rápido Ya, bueno, cuando terminen de llegar acá todos Acabamos el video, muchachos Porque ya se está haciendo muy largo Y si quieren seguir viendo más Doritos y nosotros haciendo el ridículo Pónganlo en los comentarios ¡No! ¡No! No me vas a ganar Ya, ya, ya Ya llegó un Spartan, que carajo Y llegó el chino Rafa se lleva la medalla de bronce también porque dice ¡Ah! Que venga Rafa, que entre Rafa 10 veces Llegó Las hélices Bueno, muchachos, muchachas Acá lo vamos a parar el video Y ya nos vemos en el próximo Si quieren seguir viendo más de esto Ponlo en los comentarios, ya saben Y si es que no quieren Igual vamos a seguir subiéndolos Porque está de puta madre Y nos estamos cagando de risa jugando esto Así que ya nos vemos en el próximo video ¡Hablao! ¡Calla! Todavía me pisa la cabeza antes ¡Qué mierda! ¡Carajo! Y ahora les vamos a enseñar un pequeño fail Que... ¿Qué juego es ese? Es un juego gratuito que está en Xbox Live Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!